Jesús, Jesús, mi hijo Lázaro, ha muerto. Lázaro no ha muerto, solo está dormido. Y voy a despertarlo. ¡Lázaro, levántate y anda! ¡Vive Jesús! ¡Judas, huyamos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Romanos zombies! ¡Cabois zombies! ¿Qué le hemos hecho a esta gente? ¡Nos hemos convertido en monstruos! ¿Y ahora qué piensas, Agroba? ¿Tienes algo que pueda usar como arma? Solo tengo este pescado. No es un pescado. Son dos. ¡Romanos de dakika! ¡Sí! ¡Sigo! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Oh, ah! ¡Ah!!! ¡Una limonita para este pobre leproso ciego! Al final, no hemos evangelizado a nadie. Al menos hemos enviado un gran número de almas al reino de mi pueblo. ¡Gracias!